El Grupo Mudarra nace cuando le propongo a Carmen Mudarra... ...que llevaba toda la vida haciendo esculturas... ...el que le diéramos un enfoque más empresarial. Nos dedicamos a hacer cosas artísticas, sobre todo esculturas... ...de todo tipo, desde monumentos como este... ...a pequeñas esculturas de regalos de empresas, trofeos. Mi padre coleccionaba antigüedades, tenía pinturas, esculturas... ...a mí siempre me llamó mucho más la atención la escultura. Después conocí a Carmen, nos casamos... ...y ella dedicada a la escultura, pues me entró más el gusanillo... ...hasta que al final me decidía a dedicarme a ello especialmente. David Bisbal tiene tres trofeos nuestros... ...Carlos Herrera, Jorge Lorenzo... ...y yo que sé, gente que es más o menos conocida... ...que ha recibido premios y trofeos que hemos realizado nosotros. Los trabajos más destacados para mí en obra monumental... ...son el John Lennon de Carmen... ...y el monumento al agua que hice yo. A lo largo de su trayectoria, Carmen Mudar ha recibido distintos... ...galardones y premios como el del Museo Jacinto Higuera... ...que le dieron el premio de Escultura Internacional... ...le dieron un premio a su trayectoria empresarial... ...las empresarias de Almería... ...y lo último es que la nombraron maestra artesana... ...en la Junta de Andalucía. El arte para mí es una forma de comunicarse... ...es como un idioma... ...te explicas cosas a los demás... ...con tu escultura, con tu obra... ...yo empecé tarde en el arte... ...y espero seguir toda mi vida en él".